Hola, ¿qué tal? Este es mi amigo Félix y en un minuto os voy a dar todas las razones que necesitáis para llevar la first date. ¿Tú quién eres, peajo puta? Mi colega, famoso por su gran cabeza y su gran poco corazón, que no le cabe en el pecho. Amante del flamenquito. La fiesta y el apareamiento, su método, la vueltecita. No os digo en qué consiste, que un gran mago no revela sus trucos y mucho menos los de la gente de su familia. Sus ídolos, Bertino Vorni, Julio Iglesias y Carlos Sobera, vaya, como cualquier faño y medio. Estudia medicina. Sabe imitar a Goofy y, ojo, no os dejéis engañar por su apariencia de Cayetano, que ahora tiene el pelo largo y, según él, es del rollo. Cosas que odia, el pescado, a los veganos y un silencio incómodo. Este es su insta, este es su mail y este es su número de teléfono. Y nada, que yo en verdad esto lo hago por él, que quiere ir al programa y ya no sabe cómo decirlo. Un 20% de los españoles han salido ya en Fair Day. Y eso, que bueno, que un besito y que Félix Navidad. ¿Ves? Esta broma suya. Que salas, soy jodido.